En un homenaje a la soledad y al silencio, el cantante español Diego El Cigala interpretó canciones como Te Quiero Vida Mía y Lágrimas Negras durante el recital que ofreció en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, temas que provocaron el ambiente de bohemia y recuerdo. Con el espectáculo denominado Íntimo Acústico y acompañado al piano del maestro Yumitis Jaime Calabuch, el cantador cerró su gira internacional en México. Con la promesa de conmover corazones, Diego El Cigala deleitó al público presente con temas como Adoro de Armando Manzanero, Cóncavo y Convexo de Roberto Carlos y Se Nos Rompió el Amor de Rocío Jurado, entre otros. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.